Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, quería contarles algo sobre esta historia. Bueno, es bastante extraña porque recuerden, porque, bueno, hace rato que no subo capítulo, entonces quiero que estemos otra vez en sintonía. Recuerden que Darren's Grandchester pues ama a Candy, se llaman con locura, pero él le dice a ella, no vayas a ver cuando esté practicando en las funciones de teatro. Pero parece que hay un embrollo bien raro con Susana Marlowe, porque la mamá la otra vez estaba allá, mejor dicho, súper enojada, diciendo, es que lo van a encubrir o qué, y qué cosas así, como si él hubiera hecho algo malo. Yo tampoco sé qué va a pasar. Un saludo especial a todas ustedes, chicas, que tengan un día maravilloso. Y aquí vamos. Capítulo 7 La verdad detrás de un secreto Vámonos de aquí. Te dije que no vinieras. Me reclamó Terry enojado, tomándome el brazo para conducirme con él afuera del teatro. De repente había dejado su amabilidad a un lado para tornarse malhumorado y grosero, siendo esto último lo que más me impresionaba. Terry, espera, me haces daño. ¿Qué te ocurre? Protesté, liberándome de su agarre al llegar a la puerta. Tan solo vámonos de aquí, concretó él, retirando su abrigo del perchero, contrariado, aunque se notaba que intentaba calmarse. Cerró para ello los ojos durante unos segundos, levantando el rostro y respirando profundo, y luego con mayor autocontrol. Producto de su asoramiento por comportarse así, me tomó de la muñeca para llevarme consigo hacia el automóvil. Te expusiste, te dije que no lo hicieras, y te expusiste, me reclamó, durante el corto trayecto hasta el vehículo. No entiendo, ¿qué sucede? ¿Es acaso sobre esto de lo que querías hablar? Solté sin darle más vueltas al asunto, teniendo para entonces un duro nudo en el estómago, debido a la angustia de lo que me podía enterar. Terry, contéstame. Insistí al ver que él no conseguía mirarme de frente. Hablaremos al llegar a casa. Concretó terminante, y una vez nos subimos al coche, no volvió a mencionar nada durante todo el camino. Ni yo insistí tampoco en preguntar para no empeorar las cosas, prefiriendo en lugar de ello observarlo en silencio. Secretamente, martirizado por un problema que le costaba tocar, y que no se atrevía todavía a contarme. En tanto, sin reparar, la vista de las calles trataba de concentrarse al conducir, porque no lo estaba haciendo de forma tranquila. Por suerte, llevaba yo bien puesto el cinturón de seguridad, aunque por puro instinto de precaución me sostuve de la manija de la puerta para soportar los giros a la velocidad. Y no miento al decir que para cuando alcanzamos el departamento, Terry había conseguido rebasar cinco carros en un arrebato de vehemencia provocado por ese misterioso peso que cargaba sobre sus hombros. Terry, ¿qué está pasando? —¡Hablemos, por favor! —proferí, mientras lo seguía a escaleras arriba. Pero amargado como estaba, no me respondió enseguida. Solo cuando llegamos al segundo piso, y hubo abierto la puerta con sus llaves. Sin voltear a verme, me cedió el paso para darme prioridad al ingresar. —¡Primero entremos! —manifestó con seriedad. Yo accedí, sintiéndome de repente un tanto insegura. No porque empezara a dudar de él, sino porque intuía de alguna forma que el ensueño romántico en que viviéramos todos estos días hasta esa mañana estaba a punto de esfumarse. —¿Te has repreocupado? Comenzó a pasearse por la sala con una mano en la frente, pensando claramente por dónde empezar. Esperé en silencio y a la expectativa de lo que tuviera que decir. Cada vez más convencida de que la ausencia de Susana Marlowe en la obra tenía algo que ver con todo eso. —Terry no soporté más y hablé. Pero él me detuvo levantando una mano en señal de que me abstuviera. Fue allí, al ver su mirada, que me di cuenta de que todo su enojo era tan solo un disfraz, porque estaba en realidad al borde de las lágrimas. Quedé estupefacta después de que nunca antes había visto a Terry así. Ni siquiera cuando nos habían descubierto juntos de noche en el colegio, luego de la sucia treta de Elisa, y con todo lo que aquello degeneró, era como si hubiese estado reprimiendo por mucho tiempo algo que le oprimía el alma y por fin lo dejase fluir. De repente el joven, que amaba el enérgico y valeroso, el que parecía no temerle a nada, ya no era el mismo. De repente se veía demasiado abatido, quebrado, triste, perdido. —Candy, perdóname, reconoció. Quisiera arreglar esto cuanto antes, sin que lo supieras para no hacerte sufrir. Creí que podría controlarlo. Mi corazón se heló en mi pecho mientras escuchaba al fin sus palabras temblorosas en el intento de no demostrarse débil. Tenía todo planeado. Mañana por la noche pensaba solucionarlo. Iba a presentarme en el hospital para hablar con la madre de ella y sus familiares. Continuó sin darse a explicar bien debido a la pesadumbre. —Es sobre Susana, ¿no es cierto? ¿Te involucraste con ella? Logré consultar con la voz entrecortada, creyendo estar dentro de un mal sueño. —No, no es así, aclaró mirándome a los ojos con pesar, y me pareció que hablaba con sinceridad, aún a pesar de toda mi confusión. Todo ha sido un infortunio, una trampa del destino. Al exponerse ese argumento se me acercó desesperado. Intentando tocar mis mejillas más, yo retrocedí porque no quería que me volviese a poner un dedo encima antes de que soltara todo. Tenía miedo de decírtelo y de que te asustaras, pero ya no me importa. Ya no puedo seguir ocultándotelo, profirió. —¿La embarazaste? Supuse llevándome las manos a la boca, asustada, siendo esta vez yo misma la que estaba a punto de echarse a llorar. Terry dio media vuelta y caminó hasta un sillón cerca de la ventana, donde se dejó caer apesadumbrado, moviendo la cabeza en negación. —Pienso que hasta aquello resultaría menos complicado, expresó en voz baja provocándome con aquello un escalofrío. —¿Qué hiciste, Terry? Demandé saber cuando algunos pasos lentos en su dirección. El guardó silencio durante algunos segundos, mirando al vacío antes de contestar. Nadie se dio cuenta en tiempo en el teatro de que la infraestructura de los equipos de iluminación estaba obsoleta. —Esta se rompió de forma repentina en medio de unos de los ensayos, justo sobre mí. Pero ella... ella que compartía una escena conmigo, entonces me salvó. Solo que tomó aquella maldita desgracia que era para mí en mi lugar. —¡Santo cielo! exclamé impactada, teniendo en cuenta que el accidente no debía haber ocurrido hacía mucho, pues solo una semana atrás Karen había sido notificada para que reemplazase Susana en el papel. —¿Se encuentra ella ahora en el hospital? —pregunté. Terry apoyó los codos sobre sus piernas y hundió la cabeza entre sus manos con aflicción. Asintió en respuesta. Los médicos dijeron que es lo más recomendable, por lo menos hasta que se recupere de la operación. —¿Operación? —elbocé cada vez más preocupada. Con mi instinto de enfermera, gritándome que debía tratarse de algo grave. —¿De qué tipo? Mi prometido volvió a guardar silencio antes de contestar. Y cuando lo hizo, todo mi mundo se vino abajo. Tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Abriendo la boca de la impresión por una repentina falta de aire, tuve que apoyarme en un mueble aledaño para no caer. Comprendiendo de inmediato el porqué de la angustia de Terry, el porqué de sus miradas ausentes a ratos o la causa de sus repentinos silencios. Había mencionado a los familiares de Susana. Ellos tenían que estar utilizando el asunto para castigarlo, por considerarlo culpable. Recordé entonces a la mujer del escándalo tras bastidores en el teatro. Debía ser la mamá de ella, exigiendo hablar con él a la fuerza. De repente, todo cobraba sentido. ¿Su familia te está exigiendo dinero? Consulté con ingenuidad todavía sin recuperarme del todo de la nefasta noticia. Bueno, sería... Si fuera tan solo por eso, podría proveerles con gusto de todo el dinero que necesitasen para el tratamiento de Susana por el resto de su vida o la mía. No tendría problema con ello. Pero no les basta con ello, en especial a su madre. Ella quiere que cumpla con mi deber de caballero y no deje sola a su hija. Terry me compartió finalmente con una melancolía... una melancólica mirada que no pudo sostener por mucho tiempo en mis ojos, optando por dejarla caer al vacío. Lo entiendo. Susurré destrozada por dentro. ¿Y tú eres un caballero inglés? Al escuchar el apelativo Terry levantó la vista del suelo hacia mí, atemorizado. Candy esbozó con tristeza. Yo moví la cabeza adivinando la resolución que podía tomar. Lo conocía bien. Creo en ti, sé que no tienes culpa en todo esto, pero lo único que te reclamo es que... no me lo hayas dicho antes. Manifesté sintiéndome de pronto burlada, utilizada, sucia y sobre todo totalmente indefensa, engañada por parte... por la persona a quien más confiaba. ¿Por qué rayos no tuviste el valor de decírmelo antes de que sucediera tanto entre los dos? Protesté alzando mi voz. O no, ya sé, o quizá, planeabas notificármelo mediante cartas una vez volviese a Chicago. Terry se levantó de inmediato y caminó hacia mí para tranquilizarme intentando abrazarme, pero luché para liberarme de su agarre. No, suéltame. No me toques. Candy, por favor, escúchame. ¿Cuándo pensabas contármelo? Cuando me vieras en cinta, sin trabajo y dependiendo de ti, le interpelé entre forcejeos. Pensaba decírtelo desde el primer día en que llegaste, pero no pude. Mi emoción de verte de nuevo, de poder tenerte a mi lado después de superar tantas cosas, fue suficiente para llenarme de esperanza de nuevo e intentar buscarme una solución al problema. Y no quise tampoco que te enteraras porque sabía que ibas a sufrir. Créeme, mi amor, jamás fue mi intención lastimarte de ninguna forma ni aprovecharme de ti. Candy, eres lo más valioso que tengo en la vida, la persona que más amo y por quien sería capaz de darlo todo. Por favor, perdóname, me imploró dejándose caer en ese instante de rodillas delante mío, asombrándome por completo. Te necesito, pecosa. Por favor, no te alejes de mi lado, me suplicó abrazándome a mis caderas y a mi vientre al tiempo que empezaba a llorar en silencio. Su comportamiento y sus súplicas consiguieron derrumbar mis defensas. Mis lágrimas no dejaban caer por mi rostro sintiendo su dolor que ahora era también mío. No podía con todo eso, era demasiado injusto, necesitaba pensar. Necesito estar sola, solicité. Terry sin oponerse a mi petición me soltó, respetándola y yo sin pensarlo dos veces, corrí hacia la habitación aún sabiendo que lo dejaba devastado. Me encerré entonces intentando serenarme para poder aclarar mi mente y encontrar la mejor decisión a tomar. Sin embargo, una vez sola no pude contener más el dolor que me atravesaba y lo dejé salir a través de mi llanto. Arrimada en la pared, en un rincón me dejé caer lentamente hasta el suelo, donde abrazándome las piernas hoyocé hasta que casi no me quedaron lágrimas. Buscando desahogarme de la injusticia que me ponía la vida, repentinamente el mundo me resultaba demasiado grande y yo me sentía tan desamparada y vulnerable. Desde ese ajeno refugio escuché a Terry en la sala desquitarse de su frustración con algunas cosas que cayeron al suelo. De lo que asumí debía ser su escritorio. A barrer con todo lo que había encima para poder luego debruzarse sobre su superficie. Permanecí quieta en medio de mi desolación mientras lo imaginaba afuera, desesperado, prefiriendo hacer suposiciones sobre sus movimientos al no contar todavía con el valor suficiente para salir a enfrentarlo. Le oí luego abrir la gaveta de algún mueble para extraer de allí algo y cuando salí, allí sí, ya empezaba yo a levantarme preocupada para ir a sesionarme de que no hiciera alguna locura considerando su estado nervioso. Le escuché caminar hacia la parte de la cocina, abrí la puerta de la habitación despacio para asomarme al corredor pero volví a cerrar casi enseguida a percibir sus pasos de regreso a la sala. El sonido del corcho de una botella al salir disparado despejó entonces mis dudas y pronto escuché a un líquido ser servido licor uno de los viejos vicios de Terry que al parecer no había conseguido dejar de lado del todo como en cartas me prometía no interferí aunque no me agradaba que bebiese y sospechaba que empezaba a hacerlo no tardaría en dejarme sola para salir a refugiarse en alguna taberna donde de seguro terminaría metiéndose en problemas o provocando alguna pelea como solía hacer en Londres cuando lidiaba en silencio con sus problemas no obstante para mi perplejidad no me abandonó y en lugar de ello permaneció en la sala bebiendo por mi parte yo no me moví del cuarto hasta que me pude calmar lo suficiente en algún momento inclusive me dejé me quedé dormida sobre la cama y me despejé con la claridad de la luna ingresando por la ventana notando enseguida que ya no me ya no percibía nada proveniendo de la sala así que despacio me dirigí de nuevo a la puerta y la abrí con cuidado tratando de hacer el menos ruido posible llorando para no encontrarme afuera con alguna desagradable sorpresa para mi suerte Terry solo se había quedado dormido descansaba roncando ligeramente con la cabeza apoyada sobre el escritorio con una botella de ron al lado mientras que el vaso de vidrio en el que al principio había estado bebiendo para entonces yacía volteado sobre la alfombra en medio de una mancha que colindaba con un montón de libros guiones periódicos y varios lápices esparcidos también por el suelo que tuve que esquivar para poder acercarme dormido lucía tan pacífico que incluso parecía inocente como un niño uno que había tenido que crecer demasiado rápido analizar aquello despierto mi ternura y esta pudo más que mi tristeza haciéndome aflorar las ganas de protegerlo de no dejarle atravesar ese problema solo ambos éramos al final tan parecidos la vida nos había puesto a prueba muchas veces y habíamos logrado superarlas una vez más no bebíamos no íbamos a rendirnos no merecíamos nosotros merecíamos ser felices mi amor era más poderoso que mi dolor y me hizo atrever a inclinarme hacia él para acariciarle suavemente la mejilla Terry se removió un poco en medio de su sueño atinando únicamente a murmurar palabras aisladas Candy mi amor no te vayas la compasión se apoderó de mí no podía dejarlo pasar toda la noche en la sala ebrio después de haberse bebido casi toda la botella completa así que remitiéndome a mi trabajo de profesional de la salud por sobre todas las cosas lo ayuda a levantarse permitiendo que pasara su brazo sobre mis hombros como apoyo y poder conducirlo al cuarto de baño allí para mi asombro y no de buen modo Terry se debruzó de inmediato sobre el inodoro para vomitar todo el alcohol ingerido me quedé durante unos segundos pegada a la pared más cercana asustada sin saber bien qué hacer recordándome que de permanecer junto a él tendría que lidiar junto a aquel vicio no superado no obstante despejé mi mente en esos momentos de aquellos pensamientos desalentadores relegándolos para después y en lugar de eso opté por ayudarle a reincorporarse más Terry se portó esquivo luego de bajar la válvula del inodoro se dejó caer sentado a un lado con los ojos llorosos llevándose las manos a la cara tal vez por sentirse desgraciado o tal vez porque le avergonzaba que le viera llorar sal de aquí Candy si te quedas solo conseguirás decepcionarte aún más de mí argumentó con la voz quebrada pero todo aquello en vez de causarme lástima como él creyera lo que hizo fue conmoverme por lo que me acerqué despacio para sobarle el brazo en señal de apoyo y de nuevo volver a intentar ayudarle a levantarse y en esta ocasión me lo permitió sin poner resistencia porque en realidad como ambos sabíamos necesitaba un pilar donde arrimarse le hice entrar así en la ducha para que volviera a sus completos cabales pero estando tan pasado de copas difícilmente Cordy no había sus movimientos y terminó por resbalar en la tina Terry exclamé con preocupación pero gracias al cielo no se golpeó la cabeza y si se hizo daño en otras partes del cuerpo no lo demostró rayos masculónicamente mientras se acomodaba boca arriba cerrando los ojos y el sueño no le tardaba en llegar aliviada de que estuviera bien aproveché entonces para quitarle los zapatos al tiempo que le escuchaba balbucear incoherencias incluso en algún momento creyendo que yo era Maurice con probabilidad su nuevo compañero de juergas y quien se encargaba de ayudarle a volver a casa durante sus borracheras tal como solía ser Albert en los tiempos del colegio aquello me hizo dar coraje así que sin importarme que todavía tuviese puesta la ropa terminé por abrir la regadera para ver si se le quitaba de una vez la embriaguez pero que diablos que diablos se sobresaltó Terry cuando sintió el agua fría empezar a caer sobre él ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Candy! protestando en un principio extrañado pero no tardó en enfocarse en mí y reconocerme ¡Candy! ¡Candy! musito asombrado le nivelé entonces la temperatura del agua para que no pescar un resfriado pensando en dejarlo allí en tanto iba a prepararle una taza de café bien cargado ¡Lo necesitabas! sostuve con firmeza intentando contener las lágrimas para que no me viera vacilar en mis acciones él era más fuerte que yo y podía haber reaccionado de forma violenta si hubiese querido más lo que hizo fue sujetarme en los brazos como notable desespero en su alegría por hallarme todavía allí por lo que me agaché a su lado hasta quedar a la misma altura ¿sigues aquí? no te has ido gracias a Dios exclamó con alivio por favor por favor no me dejes no me iré expresé porque me preocupo por ti e intento cuidarte iré a la cocina a prepararte algo para que tomes quédate aquí le pedí notando para que entonces el agua ya se había calentado y no le enfermara yo no quería esto no quería que me vieras así profirió él apesadumbrado soltándome consciente de lo denigrante de su vicio yo te prometí dejar de hacerlo y no dudo que te hayas esforzado solo trata ser fuerte la próxima vez le dije de forma conciliadora antes de levantarme y encaminarme hacia la puerta les voce una pequeña sonrisa cariñosa y sincera antes de salir y sincera